Buenas noches, ¿cuáles son en definitiva las características de la cárcel del centro de reclusión que alberga Alberto Fujimori? La ministra ha sido acusada por Alejandro Aguinaga, la ministra de justicia, de haber filtrado las fotos que aparecen hoy día en algunos medios sobre este asunto luego de que Kenji Fujimori presentara un plano tratando de demostrar que su padre Alberto Fujimori está en un centro que no tiene más de 12 metros cuadrados. Pero es una nota de Andrés Agurto sobre este tema. Adelante. Tres medios escritos mostraron hoy en sus portadas diversas fotografías de cómo luce el lugar de confinamiento del expresidente Alberto Fujimori en la DIROES. Ante el hecho, el vocero de la bancada fujimorista Alejandro Aguinaga negó que el confort alivie la condición del expresidente y apuntó hacia la cabeza del sector justicia por lo mostrado. La ministra los ha filtrado y yo le emplazo a que lo niegue. La ministra ha asistido y vean ahí y ha asistido con el presidente del INPE el día 25 de septiembre cuando Alberto Fujimori estaba en la clínica y no ha llevado ni a la ministra de justicia y no ha llevado ni a fiscal ni a nada. Si la ministra quiere hacer una guerra sucia contra el indulto, ha debido convocar a una conferencia de prensa y pregunten acompañada de un seguridad Flores, del presidente del INPE, de un camarógrafo y de un fotógrafo. Horas después, la ministra de justicia, Eda Rivas, respondió a la prensa que un ministro de estado actúa con transparencia y que la investigación, para descubrir quién filtró las fotografías, no es prioritario. Lo niego tajantemente. El ministerio de justicia no actúa así, ni yo menos. Nosotros actuamos con transparencia. Si yo quisiera mostrar las condiciones en las cuales vive Fujimori, invitaría a la prensa a que fuera a corroborar. Por su parte, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, confirmó que las imágenes corresponden a la habitación del expresidente y expresó su deseo por el bienestar de los demás presos. Sí, yo acabo de decir que esas fotos, al menos las que he visto yo en los periódicos hoy día, sí corresponden con los ambientes del señor Fujimori. Desearíamos que todos los presos tengan condiciones óptimas, como es la que tiene el señor Fujimori. Esperemos que en todo caso, esto como digo, lo vea la misma comisión de indultos, vea en qué condiciones está y en qué también estado de salud se encuentra. El pasado lunes 29 de octubre, el periodista Edmundo Cruz, del diario La República, publicó un informe sobre los privilegios que tendría el expresidente en la DIROES. Como la comodidad de un espacio de 800 metros cuadrados, con sala de estudio, dormitorio, comedor y baños. Debido a este informe, el hijo menor de Alberto Fujimori, Kenji, convocó una rueda de prensa el pasado martes 6 de noviembre, donde negó estos privilegios. Ahí señaló que está su habitación, que el sur centro de la exclusión se reduce a 12 metros cuadrados. Bueno, aquí hay una información importante y sin duda preocupante, y se refiere a una directiva publicada por el Ministerio de Educación acerca del nuevo año escolar, y específicamente acerca de la matrícula, y aquí la disposición es, bueno, tiene un cierto tufío velasquista, por decirlo así. Dice en el punto 6.171, la página 12 de la directiva, en lo que se refiere a educación básica regular dentro del tema de matrícula, dice, en los procesos de admisión, inscripción, ingreso y o matrícula en el nivel de educación inicial y el primer grado de primaria, por ningún motivo la institución educativa pública o privada someterá a los niños o niñas a procesos de evaluación. Es decir, no podría haber exámenes de ingresos, por decirlo así. Como sabemos, en muchos colegios privados hay una demanda que es mucho mayor a la capacidad de oferta del colegio, y entonces los colegios administran unas evaluaciones, unas pruebas para escoger a los niños que logran ingresar. Eso estaría prohibido. Luego se dice, en el caso de que la institución educativa cuya oferta de vacantes sea inferior a la demanda, los criterios de priorización para el otorgamiento de una vacante deberán basarse en aspectos que no involucren las capacidades y características del niño postulante. ¿Qué criterios pueden ser esos? Es bien difícil imaginar. Es algo que se esté proponiendo una suerte de sorteo, en fin. No se indica cuál sería la metodología, pero se está prohibiendo las evaluaciones, los exámenes para ingresar a los colegios. Y eso sin duda es una intromisión en la autonomía administrativa y pedagógica de los colegios. Como ya la fue, recordemos, la prohibición que hubo de que los colegios escogieran sus libros. Eso fue, se decidió que los padres de familia decidieran los libros en los que estudiarían sus hijos. Está atentando contra la autonomía pedagógica del colegio. Realmente esta disposición nos parece un poco preocupante. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con Juan José Díaz Dios, congresista de Fuerza 2011, y Carlos Paredes, quien es líder de Residencia Productiva y al mismo tiempo es un gran analista político. Vamos a conversar acerca de todo este tema del MOVADEF, a partir de las declaraciones de Salomón Lerner-Guitis y el propio Lynch. Hoy día Roncaguiolo, el canciller, ha estado en el Congreso, una larga sesión. Luego vamos a estar con Fernando O'Fellam para conversar acerca de la disputa que hay entre el presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema y el ministro de Economía. Hoy día una reunión entre los dos, parece que limaron las perezas. Y finalmente vamos a estar con Gustavo Guerra García, que como sabemos había habido un informe de América Televisión en el que aparece de alguna manera concertando o arreglando los resultados de la licitación de transporte dentro de la reforma del transporte de los corredores complementarios. Regresamos.